Tú me soy presente, solidario de Nueva York, y quiero otra vez, mi chamaco, esta noche Marcos en vivo, y si nunca cambien te sigo mucho menos tu animación, Apocalipsis, sigo siendo machicón, esta noche mi chamaco Víctor Productions, su gran amor, Jessica Ortiz, toda la fuga manía, Ike Mix, para el otro, and you boy, Ike Duende, para el chamaco, para los milles, para los lobos, la gente de Blue King Barrio, esta noche es su cuarto aniversario, esta noche contigo, ya llegó mi compadre, Producciones 5, la banda de Blue King Nueva York hoy, que suena, y si ya presentes hoy, mañana y siempre, toda la fama de Nueva York, del Bronx, Beto Godínez, Charlie Ruiz, DJ Mamas, Pascandelo, profesiones Elizabeth, Nathalie, Sorina Mesterioso, de Ortega, Don Golatino, para mí y nuestra Puebla, hasta ya se va el saludo, esta noche el aniversario, Mario Sorinero, de él, toda la gente que elabora con él, esta noche, como dice, iniciamos hoy, dice la música, tiene su estilo, tiene su marca, la diferencia, por eso siempre, cuenta con la presencia, yo llego a la iniciación sangre soltera, para el lobo, esa penita, ahorita cortés, para el pobleye, para José Rivo, el pequeño es happy, todo lo que faltaron, para el lobo, toda la sangre soltera, para y desde México salimos, a la Unión Americana llegamos, YouTube nos hicimos, entre nosotros, y nosotros, champuleamos, esta noche quiero a ustedes, Barrio Solidero, Solidero, Nueva York, para concebible, lente, cachondo, la cámara chambera, para fechar el sonido, ya llegaron los silver, la cámara chambra, esta noche, perfecta, kinderita, sonido, sin tener su valor. El poderoso Abraham Galimsis Ajá Dice ya y hoy estoy aquí Como siempre apoyando la mente sonidero Para cederlos Los sonidos Famosos Charlie Ruiz Esta noche es tu cuarto aniversario Varios sonideros Esta noche El famosísimo Vengo Curires En su primer aniversario Para los colegas El famoso Tony Martínez La Cámara Chambera Leventer Reve Marcos Elvivo, Chabaco Zornidero Charlie Ruiz, Petro Corina Todas las flamas de Nueva York Con el C Ya llegó mi Chabaco Antonio Véchense saludos Ajá Se llama la vida en media Aquí iniciamos hoy Los imparables Toda la banda de Los Ángeles, California Ya nos vemos en el mes de abril Mi compadre Salvecito ¿Cómo dice? El poderoso Apocalipsis Mi Chabaco Tocchi Esta noche para luego Mi Chabaco Mario Mi Chabaco Mario Gracias por el rayo Hoy Ajá Dice esta noche Nos vemos en el mes de enero Vito aniversario Huertero Internacional Leyenda los éxitos Hola La banda de Pensilvania Allá nos vemos Salve El Chabaco Chile El Chabaco Chile Brin Bienvenidos 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 Dice Reble Caneo de Escopeta Esta noche apocalipsis Esta noche la respuesta Todo barrio se viene otra vez Mi cocula Toda la fogomanía Tenemos sabor Flunky Nueva York Esta noche ya presentes ¡Fanelice! Somos como a menos elementos de minero Ya llegaron los famosos del barrio Siempre les faremos Para el ruso O al huertero Madre Sosa Sinti Kiki El Spiney Chido Junior Lo que faltaba De ahí con el chamaco ruso Y famosote del barrio ¡Fanelaborito! Marioso Nino TV Hoy en su cuarto aniversario Para Humberto Fue el Richard Ardilla Chaparro Hermano Buscado Libales Para José Omar Elgar Esta noche con Tigo ¡Fanelaborito! ¡Fanelaborito! El poderoso Y en el chamaco relance Dice para Yoselin Final el bercer Van a Cheche Torino Esta noche para La Simpática Valdés, esta noche, desde Bajardo, Nueva York, hasta el saludo, Sebastián, Latina Esbella.